Buenos días, ¿cómo están? Vamos a darles duro. Me acaba de mandar un mensaje Sandra, donde dices, si vas a McDonald's, me traes un cafecito porque estoy afuera, hoy tengo frío, no creamer, solo 4 azucar. Sí, ¿puedo comprar un café grande con solo 4 azucar en él, por favor? Ya estamos llegando donde trabaja, hola Sana, un vlog, el café, nada más uno o no quieres algo de aquí? No, we have donuts back to Paris, ¿qué onda el de Grace? ¿Va a salir en el vlog? Le di vergüenza. Ahora le puede, nos vemos. Ok, bye. Ok, vamos a peinar este tratito, ¿por qué? Porque estamos con tu mamá. Estamos haciendo lunch con tu mamá, ¿verdad? Ahora le puede, vamos a peinarlo. ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Vamos! Sandra me dijo que si nos podíamos juntar para comer lunch y venimos aquí, se llama Sushi Terry, es comida japonesa, vamos a probarlo. ¿Servir bien? ¿Vas a ir con tu mamá? Sí. Oh, viene con el kilo. Ahí es Sandra. Hola, Sandra. Viene con los chips, ¿viene? Mami, tengo un jugo de agua. ¿Tienes un jugo de agua? Sí. Si ya no vino. Mami, ahí es tu mamá. Un ataque al corazón. Prueba el guacamole. Ahorita que me trae los palitos. Vete a los guacamoles, Sandra. No es guacamole, Sandra. Este no es guacamole. ¿Cómo se llama este? Wasabi. Wasabi, pues quien sabe. Quien sabe, pero es wasabi. That looks good. ¿Qué es Sandra? Temperate. Vegetable temperate. That looks good. ¿Y you dip it in ahí, okay? Dip it in there. No. Bueno, ya regresamos de allá del restaurante, donde fuimos a comer sushi. Estuvo bueno. Me gustó. Y quisimos bajar la panza un rato aquí, correr aquí, en estas escaleras. ¿Ya vieron? Ya me eché una vuelta. Y también estos tenis. Y los voy a platicar acerca de los tenis. Que los compré en internet. Y parece que salieron. Que no son originales. Parece que me dieron, como dicen, gato por liebre. Porque miren. Supuestamente son Nikes. Incluso. Tienen la marca Nike por ahí. Nike por acá. Nike ahí. Pero acá no tienen. ¿Qué pasó allí? Yo pienso que esos no son de marca. O son marca, pero no de los originales. No sé cuál sea la diferencia entre estos tenis y los originales. Estos me costaron como 40 y algo dólares. Yo pienso que cuando los vi, dije, me dicen, es que no son reales. Vamos a seguirle arriba, vénganse. Porque allá está un policía. Y aquí está una escuela, aquí al lado de mí. Allá está. Nada más que no quiero apuntar mucho para allá. Para que no me van a decir nada. Que estoy grabando a los niños o algo. Y por eso está el drone. Lo volví acá para este lado y no lo apuntaba para allá. Porque ya ven cómo son aquí las leyes. De todos se quejan. Y pues tienen mucha razón. En pues que manden aquí a la policía, ¿no? Para que anden con los niños aquí a un lado. Y pues yo no. Tratar de no grabar para aquel lado. Está acá mi mano derecha. A ustedes va a ser a su izquierda. Y pues no quiero. No quiero grabar para allá. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Esas escaleras yo las había mirado. Alguien las puso en Instagram. ¿Se me hace? O en el Facebook. No sé. Las mire en una. En un post. Pensé que iban a estar fácil. Llevo tres vueltas y ya no aguanto. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Vamos a darle. Vamos a darle otra vueltita. Estuvieron buenas esas escaleras. Se las recomiendo. Quedé cansadito. Pero pues al menos bajé. Bajé el sushi que me comí. El heart attack. Nos vemos para el siguiente video. No olviden suscribirse. Ya fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Cortale.